¿Cómo empezaría yo mi colección de sneakers? Es una pregunta que me habéis hecho mucho y lo primero es que os voy a dar mi opinión personal. Yo no voy de experto, los que me conocéis me conocéis, ni voy de maquinón, ni voy de nada. Os voy a dar simplemente mis consejos, lo que yo creo, lo que yo he aprendido en el tiempo que llevo y en los pares que he comprado, ¿vale? Que no son ni muchos ni son pocos, son los que son y me he gastado el dinero, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente os voy a dar ciertos puntos que creo que os pueden ser de utilidad si estáis empezando y tenéis esa pregunta. Oye, quiero empezar a coleccionar zapas, a comprar tal, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer? ¿Vale? Lo primero también es que tengo esta luz, ¿vale? Porque está dando el reflejo y me cago en él. Pero bueno, vamos a empezar puntos. El más importante es que compres lo que te guste y no lo que esté de moda, lo que esté pegado, lo que lleva todo el mundo por Instagram o lo que llevan todos tus amigos en el cole. Está bien y yo puedo entender que tú quieras encajar, no lo sé, bueno, lo vamos a decir así, o que haya una moda y te mole, es el rollo de la moda. O sea, al final todos nos influenciamos por ello, pero tienes que comprar lo que te guste. Porque si no, lo que va a pasar es que vas a comprar una zapatilla que dentro de X meses o año se va a quemar, como suele decirse, y no te va a gustar y la vas a tener muerta de asco y no te la vas a poner más. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo compraba las Jordan 1 y la gente, guau, cuando tal, se quemen? ¿Qué pasa? Que me gusta tanto esta silueta que yo sigo comprando los últimos lanzamientos, porque aquí no las tengo ahora colocadas, pero es que me gustan, es que me gusta tanto la silueta que las voy a seguir comprando. Entonces tienes que comprar lo que te guste. Parece una cosa tonta, pero de verdad, hazlo así. Y toda tu colección, habrá parades que te equivoques, que eso lo hablaremos ahora después, te gustará y te gustarán todas las zapatillas. Ya, entrando en el rollito de comprar, la idea, o lo que yo te diría, es que vayas despacio, vayas con calma, porque en los General Rallys, en los lanzamientos generales, normales, zapatillas, que no son colaboraciones, muchas veces sale un color, sale un color, y en X meses o un año, en una temporada a otra, vuelve a salir ese mismo color con toques diferentes, ¿vale? Te quiero decir, por ejemplo, lo que ha pasado con las Jordan 1 University Blue y las nuevas University Blue, que te voy a poner una foto porque las tengo guardadas, que ha pasado un plazo de unos dos años. Parece mucho, pero realmente no es tanto. No sé, el tiempo pasa y vas comprando zapatillas, en lo que a la colección se refiere, cuando te das cuenta, te quiero decir que sale esta zapatilla, la vas a pagar en reventa súper cara, cuando a lo mejor te gusta más la que acaba de salir ahora, sabes que es de cuero en vez de deante, es un ejemplo, pero pasa muchísimo, pasa con la Lucky Green que ha salido este año, por ejemplo, que el año que viene va a salir, ya se ha filtrado una muy parecida, pero con el toe en verde, en otro tipo de verde, tal. Entonces, no te vuelvas loquísimo, y si una zapatilla no te encanta, no te la compres, porque dentro de poco saldrá otra, o sea, New Balance Jordan, yo hablo de Jordan porque, por ejemplo, es lo que más suelo comprar, ¿vale? Pero ya me entiendes, que son lanzamientos, que son colores que van a ir cambiando poco a poco, y vas a poder encontrar, entonces no te lances a gastar mucho dinero, porque irán saliendo cosas nuevas que te gusten más. Y siguiendo esto, antes de pagar reventa exagerada, aunque esto, gracias a Dios, haya cambiado respecto a otros años, o antes, no te voy a decir que no lo hagas, pero antes de pagar una reventa exagerada por una zapatilla, piénsatelo, porque hay veces que también se hacen restocks. ¿Qué está pasando ahora con todo el tema de Yeezy? ¿Vale? Gente que tenía las Azael o cosas así, que costaban 700 euros, y de repente, pum, vuelven a hacer restock y bajan a 200. Las Curry, las Low Curry, las New Balance 2002 R. Entonces, hay muchas zapatillas General Release, las colaboraciones que yo sepa no pasa, no sé si me salto alguna, pero no suele pasar, porque son ediciones mucho más limitadas, pero los lanzamientos habituales, tal vez, muchas veces, se hacen restocks, o se varía muy poco y vuelve a salir. Entonces, antes de comprar una zapatilla medio antigua, muy cara, piénsatelo, porque puede haber muchas más opciones. No tengas miedo cuando compras zapatillas a equivocarte, ¿vale? Obviamente, hay que tener mucha precaución, dependiendo también de tu posición y tu dinero, nunca te tienes que gastar, obviamente, todo lo que tienes. Si no ganas mucho, pues intenta trabajar y una pequeña parte, dedícala a esto, ve muy poco a poco, porque esto no debes gastarte todo el dinero en zapatillas, ni loco. Pero no tengas con cabeza miedo a equivocarte, ¿vale? No tengas miedo a equivocarte, me refiero a que puedes comprar unas zapatillas, y hay dos opciones en mi punto de vista. Yo también hablo, yo compro mucho, porque estoy loquísimo, y también pensar que yo hago contenido y os enseño zapatillas, hago reviews, y me gusta poderos mostrar muchos tipos de zapatillas para que vosotros las podáis comprar o no. Esa es mi parte. Ahora, yo hay veces que para mí compro una zapatilla que no sé, me gusta mucho, pero no estoy a lo mejor 100% convencido, pero aún así la compro. Lo primero, porque la devolución en casi todas las tiendas es gratuita, menos algunas de Europa, que ahí debes tener más cuidado. Entonces, la puedes recibir, no te gusta, la devuelves. Segundo punto es que la puedo dejar guardada durante X meses para ver si me la termino poniendo, si me termina gustando, o si sale un color, como te he dicho en el punto anterior, como parecido que me guste más, que hay veces que me ha ocurrido eso. Entonces, tengo esa guardada, pues al final digo, vale, pues me gusta más esta, pum, esta la quito y la vendo o la cambio. Que yo, esa es la siguiente parte que puedes hacer, que todas esas zapatillas, sí, son buenos lanzamientos, casi siempre van a subir un pelín, y siempre podrás hacer cambios, ¿vale? Yo las Jordan 4, por ejemplo, que me ha pasado con alguna de ellas, las he utilizado para hacer cambios por algunas zapatillas más tochas, ¿vale? Entonces, no tengas miedo del todo, con cabeza, a equivocarte, o a comprar una zapatilla, a usarla, cuídalas mucho, y con el tiempo, también muchas veces las vas a poder vender usadas. Yo hay un montón de mi colección que he ido cambiando, como todos los que tendréis colecciones, luego hay algunas zapas que me pongo 3, 4, 5 veces, y digo, pues es que no me la pongo más, pum, pues la vendo, y si es una buena zapatilla le ganarás, y si no, recuperarás, o casi podrás recuperar lo que te gastaste. Con todo esto, siempre va a llegar un momento en el que frenarás un poco y te concentrarás en comprar pares más caros, más especiales y mejores, pero no te aconsejaría tal vez empezar de esa manera tan fuerte, porque vas a tener que invertir mucho dinero, a no ser que lo tengas, si tienes mucha pasta, adelante, métele caña, si no, no te diría que te metas en reventa de pares muy caros, porque vas a ir muy poco a poco, al final esos pares no son para usarlos todos los días, y si tienes pocos los vas a reventar. Yo no te lo aconsejo, la idea es empezar poquito a poco, ir aprendiendo, ir viendo el rollo, qué pares te gustan, cuál es tu estilo, cuáles van contigo, cuáles no, ir viendo esa funcionalidad, ver si quieres hacer esos cambios tal, qué pares tienen más salida que otros, y tú ya ir haciéndote tu movida. Y cuando vaya llegando ese momento en el que te apetezca tal vez tener pares más tochos, o ya tengas bastantes normales, entre comillas, que pueden ser guapísimos, pero bueno, digamos de general releases o lanzamientos así, ya me entendéis, no super tochos ni que hayas pagado reventa por ellos, tal vez te apetezca cambiar a algunos por una zapatilla más gorda, ya nos vamos pillando, te diría que pongas un límite máximo del dinero que te quieres gastar en una zapatilla, porque esto parece otra tontería, pero todos los que estéis en el rollo, decírmelo abajo, normalizamos el dinero que gastamos, ¿vale? Yo para mí, cuando empecé, 100, 150 era el máximo, ya era una locura, digo, tío, unas Jordan 1 cuando las comprábamos costaban 150 euros, me parece, 160 máximo costaban las Jordan 1, y yo ya eso era para mí la locura, digo, pastizal, y ya normalizas que salga, y yo en los vídeos lo diría, y mucha gente me diría, no son baratas, zapatillas baratas, ¿qué tal? No son baratas, pero yo en mi cabeza, 150 euros, pues no es que fuera barato, pero estaba bien de precio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vas comprando tal, empiezo con la reventa, a pillar pares potentes, y ya subía 300, tío, y 300 pavos, pues ahora mismo para mí, en un par muy tocho, está bien de precio, ¿sabes? Y es una locura, tío, si son 300 pavos, pero por ejemplo, pagar 300 euros por las jarritos, que es lo que pagué, pues me parece un buen precio, joder, digo, ah, pues 300 euros, qué bien, no, qué bien, no, esto me escucha mi padre y me mete un guantazo, tío, que le da la vuelta a la cabeza. Entonces, normalizamos el precio al que vamos pagando las cosas, tío, y yo para mí, esa barrera de los 300 euros, ya es medio normal, ¿sabes? Y es un problema, entonces, clava los pies en la tierra, márcate un precio máximo, y ahí te quedas, tío, porque si no, pim, 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 si tienes la posibilidad, te vas calentando y desmadre. Importantísimo, tíos, esto con todo el mundo, que tiene colecciones que son perros viejos, pues que saben mil veces más que yo, todo el mundo lo dice, las colecciones de zapatillas, las zapatillas más especiales, las más tochas, las más potentes, tus Grails, llegan, cuando tienen que llegar, llegan despacio, y las oportunidades llegan sin prisas, no corras si quieres una zapatilla, tío, a no ser que sea un lanzamiento que acaba de salir y tengas que comprarlo ya, porque va a subir de precio, eso es otra cosa, pero una zapatilla que ya ha salido, que ya está en el mercado, que ya ha subido, ha bajado y está tal, no tengas prisa en comprarla sin brillar, lo primero que te salga por vintage, y luego ver si es un fake o no, tal que cual, tío, calma, hazme caso, que cuando te quieras dar cuenta, métete con nosotros en nuestro grupo de Instagram, que estamos haciendo, es que estamos haciendo un grupazo de calientes sneakers, una comunidad full, gente que nos molan las tapas, tío, intentamos ayudarnos a conseguir zapatillas, y cuando te quieras dar cuenta, pues alguien de repente vende esa zapatilla usada, en muy buen estado, en tu talla, tío, y pillase una pedaza de oferta, que no te lo puedes creer, entonces calma, tío, que todo llega, yo así he comprado auténticos pepinos, los que me sigáis en el canal lo sabéis, he comprado por ejemplo las mocas, que me llegó en una ocasión especial, pero con calma, tío, yo si la hubiera querido, me hubiera tenido que gastar un pastizal, y de repente pillé una oportunidad muy buena, me gasté mucho dinero, pero para lo que era, y para lo que yo quería y significaba, pues me compensaba, entonces calma tío, todo llega, hazme caso, una cosa importantísima tío, en esto es que, y parece otra tontería máxima, es que te pongas tus zapatillas, y que las disfrutes de verdad tío, no las tengas, para tenerlas una estantería cerradas, con comillas, o sea si tienes una Jordan 1 del 85, la Chicago, pues no te la pongas, porque vas a destruirte en la vitrina, si tienes una cosa súper especial, firmada por no sé quién tal, ok, pero si vas a tener zapatillas, unas Travis Scott, para tenerlas en una vitrina, encerradas, o unas Chicago, pues véndelas, y vete por ahí de viaje, no sé, las zapatillas son para usarlas tío, son pequeñas obras de arte, para todos nosotros, pero son para usarlas, son para disfrutarlas tío, para lucirlas, y vivir momentos con ellas, eso sí que está guapo, yo os digo la verdad, mira, para mí, una zapatilla, la más especial que tengo en mi colección, lo he dicho en todos los directos, que hago en todo el rollo, son las Jordan 1 de Travis Scott, las Fragment, es una zapatilla que no voy a vender en mi vida, tío, aunque me vengan y me digas ahora que me das 6.000 euros, no te la vendo, obviamente, si costan mil y me das 6.000, porque me compro 6, no, me habéis entendido, no la vendo, porque es una zapatilla muy especial, que me encanta, es mi favorita de la colección, he vivido cosas muy potentes con esta zapatilla, porque es tan especial, que me la he puesto en ocasiones muy especiales, y tiene una serie de recuerdos alrededor, que aparte de esa zapatilla tan especial, pues tiene ese simbolismo para mí, no sé si me explico, y si os pasará a vosotros también, o la zapatilla que te pusiste cuando te casaste, o la zapatilla que te pusiste cuando nació tu hijo, yo qué sé tío, entonces son más que zapatillas para exponer, póntelas, disfrútalas, úsalas, que para eso son importantísimos, por favor, cuídalas tío, cuídalas mucho, límpialas bien, intenta dentro de la locura, protegerlas al máximo, porque si te gusta coleccionar, la idea es que estén lo mejor posible, y la idea, volviendo al punto, 1, 2, 3, o no sé cuál, es que si en algún momento te cansas de ellas, te apetece hacer un cambio, te apetece venderlas, cuanto mejor estén cuidadas, más pasta ganarás, más pasta recuperarás, o mejor trade podrás hacer, ¿vale? Entonces, para que se luzcan, para que se vean bonitas, y para el futuro que no sabes lo que te deparará, cuídalas siempre, lo mejor que puedas, y ten algunas de batalla máxima, ¿vale? Para destruir, para cuando llueve, para cuando te vas de viaje, las típicas Airfor, o New Balan 2002R, alguna de oferta, rollo así, siempre ten una de esas para destruirlas. Amiguetes, yo creo que esta es un poco, todos los consejos que te puedo dar, como te digo, no es para pegarmelas de nada, porque no soy de nada, sino, bueno, lo que yo pienso, que he aprendido, o que te puedo contar, con toda la colección que he ido comprando de zapatillitas, y de verdad, por favor, os lo digo, utilizarlas, ir poquito a poco, y ya está, y si queréis alguna cosita, pues escríbeme por Instagram, métete en nuestro grupo Caliente Snickers, y suscríbete a este canal, para seguir haciéndolo más y más grande, en la comunidad que somos, y que me encanta poder ayudaros, así que si tenéis cualquier duda, o queréis que hagamos algún vídeo de algo en especial, dímelo abajo en los comentarios, porque voy a estar leyendo todo, amiguetes, espero, que vayas con calma, y que no te vuelvas tan enfermo, como me volví yo, pero te va a pasar.